Vengo de Chile, el bajo Chile es anónimo, actores secundarios en un filme antagónico Ese Chile es al que definen de clase media, pero tiene las medias deudas que los afligen y lo asedian Hola crema, sé que estuvieron pendientes y quiero decirles que estaré en nuestro centenario Y dale U